¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos. Soy Pamela Verástegui y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Justicia TV Noticias. Como de costumbre tenemos importante información que compartir con ustedes. Iniciamos conociendo los titulares de la jornada informativa de hoy. Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para Quellis González Astudillo, la madre del abatido delincuente Maldito Cris, por tenencia y comercialización de celulares robados. Nueve meses de prisión preventiva cumplirá sujeto que secuestró, violó y asesinó a pequeña de solo cinco años en la selva de Huánuco. Así lo dispuso el Poder Judicial. Titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, impulsa en Arequipa instalación de unidad de flarancia delictiva e inaugura sedes judiciales para acelerar procesos y luchar contra la criminalidad. Poder Judicial declaró improcedente avias corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori. A través de este proceso, el exmandatario solicitaba su inmediata excarcelación. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. El Poder Judicial impuso nueve meses de prisión preventiva para Luis Israel Montaña Trujillo, de 18 años, quien es investigado por el secuestro, violación y asesinato de una niña de solo cinco años en la localidad de Aucayacu, en el departamento de Huánuco. Nueve meses de prisión preventiva dictó el juzgado de investigación preparatoria de Aucayacu contra Luis Israel Montaña Trujillo, de 18 años, quien presuntamente secuestró, asesinó y violó a una pequeña de cinco años en el distrito de José Crespo y Castillo, en Huánuco, el pasado 30 de octubre. Según el Ministerio Público, Montaña Trujillo interceptó a la menor con una motocicleta cuando salía del colegio para dirigirse a su casa junto a su hermana en el poblado de Aucayacu. La hermana de la víctima alertó a su madre lo sucedido, quien denunció el secuestro de su hija ante las autoridades. Tras un intenso operativo policial, encontraron al sujeto en un lugar descampado cuando intentaba escapar, mientras que el cuerpo de la niña fue hallado en un costal negro con signos de haber sido abusada sexualmente, así como severos cortes. De unos cuantos metros encontró la motocicleta de Montaña Trujillo. El juez de la Corte Superior de Huánuco, Roberto Ledesma Rodríguez, adoptó la decisión luego de verificar que existen contundentes elementos de convicción que vinculan al imputado con el asesinato de la menor, quien enfrentará el proceso por los presuntos delitos de secuestro y feminicidio. El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para Keyis González Astudillo, madre del abatido delincuente Maldito Cris. La mujer fue intervenida en flagrancia en posesión de celulares robados que tenía en una habitación en San Martín de Porres. En ese mismo lugar, la investigada habría dado refugio a la prófuga Wanda del Valle. Es pareja del Maldito Cris e investigada por el supuesto ofrecimiento de 40 mil dólares para atentar contra un alto oficial de la Policía Peruana. El Poder Judicial ha determinado que Keyis González Astudillo, madre de Christopher Joseph Fuentes González, del fenecido delincuente conocido como Maldito Cris, será recluida en un centro penitenciario durante siete meses tras recibir prisión preventiva. La acusación en su contra se basa en el delito de receptación agravada en contra de Carlos Alberto Ramos Cárdenas y José Roberto Alvarado Manrique. Como tal, se le impone siete meses de prisión preventiva. Esta decisión es el resultado de una investigación llevada a cabo por la policía. Keyis González Astudillo fue arrestada en posesión de celulares de origen ilegal en el distrito de San Martín de Porres, siendo detenida en flagrancia y actualmente investigada por el V Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. A este riesgo de fuga latente que existe una persona que no tiene ningún arraigo por ser extranjera y por no tener una condición migratoria regular. Además de González Astudillo, enfrentan la justicia sus presuntos cómplices, Robertson Piñero Linares y Yusmari Cristancho Ocando, quienes se cree que formaban parte de una presunta banda criminal conocida como los Injertos del Imperio VIP de San Martín de Porres. Todos ellos cumplirán siete meses de prisión preventiva. Según la policía, González Astudillo se encargaba de cuidar al hijo menor de Wanda del Valle Bermúdez, pareja sentimental del fallecido Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, que amenazó de muerte al coronel Víctor Reboredo. La captura de González Astudillo ocurre después de que el gobierno del Perú aprobara un decreto legislativo que endurece las penas para los robos de teléfonos celulares. Hay que recordar que el hijo filiativo de esta dama, criado por ella, se encuentra recluido en un penal bajo estos presupuestos, bajo estos delitos, delitos que también fueron cometidos por su finiestro, hijo abatido, un operativo exitoso de la Policía Nacional del Perú y ahora ella trata de continuar, es más. Esta medida modifica el código penal y establece el delito de receptación, que incluye la provisión de documentos para encubrir el origen ilícito de los bienes, lo que resultará en sanciones para aquellos que comercian y alteren los códigos de seguridad y tarjetas de los celulares. La magistrada que dictó la medida coercitiva es la titular del V Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Julia Barrios Mesa. Y ahora les informamos que el Poder Judicial, a través de la Tercera Sala Constitucional de Lima, declaró improcedente una acción de habeas corpus interpuesto a favor del expresidente Alberto Fujimori. A través de este proceso, el exmandatario solicitaba su inmediata excarcelación y se restituyan de esta forma los efectos de una resolución suprema emitida en el año 2017. Sin embargo, este argumento fue desestimado por un Tribunal Constitucional de Lima. Y preste atención a la siguiente noticia. Ofender la memoria de los muertos es un delito que puede ser sancionado, con penas que van desde dos a cuatro años de prisión, advirtió el Poder Judicial. Los actos punibles van desde turbar un cortejo fúnebre hasta conductas más censurables, como comercializar los restos de una persona fallecida. Veamos los detalles en el siguiente informe. ¿Sabía usted que puede ser castigado hasta con cuatro años de cárcel por profanar el lugar en el que reposa un muerto o cuando el acto se comete con fines de lucro? Así lo establece nuestro Código Penal. Los derechos humanos post no se pierden o desaparecen con la muerte de la persona porque están protegidas por la ley y debe ser observada por los integrantes de la sociedad en aras de garantizar la paz social. Sin embargo, muchas veces la realidad fáctica nos demuestra lo contrario. Asimismo, el artículo 318 señala el que ofende a la memoria de los muertos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años, es decir, el que sustrae un cadáver o una parte del mismo o sus cenizas o lo exuma sin autorización. En tanto, cuando este se comete con fines de lucro, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. Sin embargo, la persona que no consuma el delito pero ha tenido intención de cometerlo también será merecedor de una sanción penal. La policía detuvo a un sujeto que disparó con perdigones en el pecho y brazo a un hombre de 33 años tras una discusión en un villar en el distrito de Miraflores. La víctima se encuentra internada en el hospital Casimiro Ulloa, recuperándose de las heridas, mientras que el atacante fue puesto a disposición del Poder Judicial. Este ciudadano colombiano, identificado como Benito Grafagnino, fue autor de un intento de asesinato en un conocido bar de la calle Berlín, en Miraflores. Imágenes de cámaras del local registraron el momento que dispara contra otro hombre aparentemente tras una discusión. Como se puede apreciar en los videos, todo iba marchando tranquilamente, se ve como Benito habla con su víctima, incluso hay una mujer a su lado, sin embargo, de un momento a otro voltea, saca un arma y dispara, quema ropa contra su víctima, quien intenta protegerse y sale del lugar. El ciudadano extranjero continúa disparando contra su víctima, mientras las dos mujeres que lo acompañaban salen huyendo del lugar al presenciar el ataque. Minutos después, la víctima, que fue identificada como Francisco Carossi, acudió a denunciar a una comisaría, ya que las balas que impactaron en su cuerpo eran de goma. Según se conoció, luego fue llevado al hospital Cayetano Heredia, en donde actualmente se encuentra internado. En tanto, el sujeto agresor fue detenido en el mismo lugar por agentes de la policía y podría ser investigado por el delito de intento de asesinato. El presidente del Poder Judicial llegó a Arequipa para viabilizar el funcionamiento de una unidad de flagrancia delictiva, que permita dar más herramientas a los jueces en la lucha contra la criminalidad. También participó en un seminario donde destacó la importancia de la unificación de criterios judiciales, que permitan dar a los ciudadanos una justicia más célere y eficaz. Gracias por el pase, compañera. Efectivamente, el presidente del Poder Judicial hoy ha cumplido una agenda de trabajo en su primer día de visita a la Corte Superior de Justicia de Arequipa. En la mañana, él estuvo inaugurando el primer seminario del proceso contencioso administrativo laboral y previsional, donde habló a los 84 jueces de la especialidad de los diferentes distritos judiciales sobre la importancia de unificar criterios en estas actividades académicas. Para efecto, se ha hecho esta convocatoria, que comprende 84 jueces, que conocen procesos contenciosos administrativos laborales y previsionales provenientes de distintas cortes. Queremos que este evento de capacitación sea útil. Además, estamos convencidos que los conocimientos que se adquieran en esta oportunidad van a aplicarse luego en su trabajo, en sus cortes respectivas. Ello es el objeto de este evento, pues de lo contrario no tendría sentido tanto esfuerzo, tanto dedicación, también tanta inversión. Pero creo que eso no va a ser así. Entiendo que todos los jueces van a salir con algo que llevar a sus cortes. Por lo demás, es una oportunidad para unificar criterios. Conversando, se unifica criterios porque resulta que uno de los problemas que tenemos es la predictibilidad. Y esta predictibilidad tiene como principal problema que unos jueces resuelven un caso, A lo resuelve en blanco, y en el mismo caso A lo resuelve alguien negro, y por ahí otro azul. Cuando en realidad deberíamos unificar. Y en esto yo quiero invocar algo. Como jueces, y les digo con la experiencia de casi 28 años en la judicatura, a veces tenemos criterios particulares. Luego, el presidente del Poder Judicial sostuvo una reunión con las autoridades de Arequipa. Estamos hablando de un representante del gobierno regional, el alcalde, el Ministerio Público, la Defensa Pública, todas las autoridades comprometidas que trabajan dentro de las unidades de flagrancia. Aquí se les explicó sobre la importancia de tener estas unidades en los distritos judiciales. Ellos expresaron su compromiso y la voluntad de trabajar para que Arequipa tenga una unidad de flagrancia delictiva. Al finalizar, el doctor Javier Arevalo Vela habló y fue muy enfático al mencionar que no se puede combatir la delincuencia sin recursos. Nuestros gobernantes tienen que saber que es un problema nacional. Vamos a escucharlo. En todos los niveles que se atiendan, no puede ser, no puede haber una lucha contra la criminalidad sin recursos, definitivamente. Eso es algo que no puede ser. Tenemos, gracias a Dios, en el caso de Arequipa, el apoyo del gobierno regional y de la alcaldía. Entonces ahí tenemos pues en la infraestructura y quizás equipamiento de laboratorios. Pero bien lo ha dicho el señor fiscal. Faltan fiscales, faltan asistentes. En la policía también faltará, no sé, pues armamentos, vehículos, etcétera. No, porque el Perú en este momento está envuelto en una ola de terror con la delincuencia. De repente acá en Arequipa sea menos, una ciudad más tranquila, pero también tiene el tercer lugar. Algo tiene que hacerse y tiene que hacerse rápido. Y las alternativas a la prisión, sí. Pero eso necesitamos el apoyo del parlamento. Nuestro congreso tiene que ganarse, que comprarse el pleito como lo hemos comprado nosotros. Porque si no, esto va a caminar con el esfuerzo de todos, como lo estamos haciendo, pero no va a tener el éxito que esperamos. Implementarla, vamos a sacar adelante y vamos a exigir que se nos apoye económicamente. Yo no tengo ningún temor en ir al parlamento, en salir a los medios, en decir una verdad que la vengo diciendo. No se puede combatir la criminalidad sin recursos, señores. Se espera que el día de mañana el doctor Javier Arevalo Vela también inaugure nuevos órganos jurisdiccionales que traten sobre la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que son muy importantes en este distrito judicial. Así también se va a suscribir un convenio con la Universidad San Pablo y tendrá también una reunión con la sala plena de la Corte de Arequipa. Informó para ustedes desde la Ciudad Blanca de Arequipa, Kelly Medina con la Cámara de Brian Ábalos. Continuando con sus actividades en Arequipa, en una rueda de prensa con los diversos medios de comunicación, el presidente del Poder Judicial dio amplia información sobre el trabajo que se realiza para el funcionamiento de la unidad de flagrancia delictiva en la Ciudad Blanca. También abordó otros temas de coyuntura. Escuchemos. Estamos exigiendo al Ejecutivo más recursos y sobre todo nuestro compromiso en la lucha contra la criminalidad va por el lado de las unidades de flagrancia. Estamos implementando en distintos lugares, tanto en Lima como también en los demás departamentos, estas unidades que ya han dado resultados. Si ustedes revisan los medios de comunicación, van a encontrar casos en que se ha sentenciado hasta en 72 horas un delito que hubiera durado meses. Y luego de estas declaraciones, el titular del Poder Judicial también inauguró diversas sedes de justicia en Arequipa, entre ellas una sala laboral transitoria y un módulo de ejecución que permitirán ampliar la cobertura de atención a favor de la ciudadanía. La sentencia que no se cumple, la verdad, es una burla. Fueron las palabras del presidente del Poder Judicial en la inauguración de la sala laboral transitoria, que funcionará con el objetivo de disminuir la carga procesal de esta materia. Espero que la sala laboral transitoria permanezca por siempre, al menos en mi gestión, espero mantenerla porque sé que van a haber resultados, va a haber más carga y sobre todo la celeridad porque uno de los principios de mi gestión es realizar una justicia de calidad con rostro humano. Los resultados de esta sala que se verán reflejados en la celeridad de los procesos en materia laboral que vela por el cumplimiento de los derechos laborales, en especial de las personas de la tercera edad que ya se encuentran jubiladas. El titular del Poder Judicial también inauguró el módulo de ejecución de apoyo a la función jurisdiccional para atender los procesos judiciales en ejecución y la descarga de los procesos en trámite. Que siendo la ejecución de las sentencias uno de los ejes de mi gestión, voy a apoyar a este módulo en todo lo que yo pueda hacerlo. El señor presidente tiene para coordinar conmigo y todos ustedes apoyen al presidente porque estoy seguro que bajo su dirección vamos a tomar el camino que nos conduzca al éxito y sobre todo a un mejor servicio de justicia porque todos los peruanos, en este caso todos los ciudadanos de Arequipa merecen un servicio de justicia de calidad y con rostro humano. Finalmente el doctor Javier Arevalo Vela recorrió los ambientes de este módulo y conversó con el personal que trabaja, acompañado del doctor César de la Cuba Chirinos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y más de 800 actos procesales se desarrollaron en una exitosa jornada de descarga procesal llevada a cabo en los juzgados civiles de oralidad y constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Veamos los detalles en la siguiente nota. Seis juzgados civiles que aplican la oralidad y un juzgado constitucional de la Corte de Lima contribuyeron a la descarga procesal de manera voluntaria, realizando 830 actos procesales. Así, se atendió la ejecución de emisión de sentencias, audiencias, autos, decretos, notificaciones, elevaciones y devoluciones de expedientes, entre otros. Acceso directo a la justicia. ¿Por qué? Porque el ciudadano, ¿qué es lo que espera? Que sus jueces puedan expedir, resolver las causas de manera rápida y con la calidad. Así que estas jornadas nos ayudan a ello. Y bueno, que vengan más jornadas para nosotros poder aportar. Una importante jornada gracias al compromiso de los magistrados y trabajadores judiciales que vienen logrando aliviar la carga de expedientes en beneficio del ciudadano. En estas horas, que en conjunto no solamente con la que habla, sino también con mi personal asistente, podemos nosotros identificar cuáles son aquellos expedientes que necesitan atención o que hay un compromiso como DECMA o como el propio litigante para poder, en todo ese espacio de tiempo adicional, cumplir con los compromisos. Las jornadas incentivan de manera especial a que en algunas fechas específicas por ahí se puedan redoblar esfuerzos o realizar un trabajo un tanto más coordinado a la generación de estos actos procesales que, como señalo, terminan beneficiando no solo al órgano jurisdiccional con la descarga procesal, sino también, y esto es lo más importante, a los justiciables, a los ciudadanos, a los litigantes. La gestión de la doctora María Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, reafirma su compromiso de mejorar la producción jurídica y asegurar una atención más rápida y contundente. Y ahora les compartimos el saludo que ha enviado a Justicia TV la jueza suprema Janet Tello Gilardi por nuestro noveno aniversario. Desde ya agradecemos a la doctora Tello por este gesto de reconocimiento. Justicia TV está de noveno aniversario. ¡Qué alegría que comparto! Muchas felicitaciones para todo el equipo que a lo largo de nueve años, en un trabajo incansable, ha permitido acercar todas las actividades, todo lo que el Poder Judicial ha hecho, a la población. Eso también se llama acercar la justicia a quienes más lo necesitan. Y por eso, felicito y agradezco, sinceramente, dándoles un abrazo a cada uno y a cada una de quienes integran Justicia TV. Es momento de hacer una breve pausa. Manténgase en sintonía con nosotros. Ya volvemos con más información en Justicia TV Noticias. Justicia TV Noticias. Continuamos con la información y empezamos la ronda informativa de nuestras Cortes Superiores del país. Tenemos el despacho del colega de la Corte de Ucayali, que nos cuenta los pormenores de la inauguración de la 19ª edición de las Olimpiadas del Poder Judicial a nivel nacional. Veamos. Declaro inauguradas las 19ª Olimpiadas del Poder Judicial. Éxitos a todos. Gracias, Pucalpa. En una conmovedora ceremonia de inauguración que reunió a más de 4.000 deportistas de todos los distritos judiciales del Perú, se dio inicio con éxito a los 19ª Juegos Nacionales Judiciales edición 2023 en la ciudad de Pucalpa, Ucayali. Este evento deportivo de gran envergadura viene como anfitriona a la Corte Superior de Justicia de Ucayali. La ceremonia de apertura tuvo lugar en el estado de Aliardo Soria y fue presidida por el consejero del Poder Judicial, el doctor Carlos Zabaleta Grandes, acompañado por el doctor Tulio Bermeo Turqui, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. El doctor Tulio Bermeo desacó la importancia de estos juegos como un espacio de confraternización y sana competencia entre los miembros del Poder Judicial, promoviendo el compañerismo y el espíritu deportivo. Este es un evento donde todo el mundo judicial viene a divertirse, viene a relajarse, viene a competir. Y nosotros hemos visto que la organización está muy bien. Felicitamos en este caso al presidente, a todo su equipo, a las autoridades del gobierno regional, del gobierno local. Esperemos que se desarrolle dentro del marco del respeto y la competitividad. Es un honor, repito, poder contar con ustedes. Nos trazamos una meta de realizar los juegos laborales sabiendo que hoy teníamos unas ciertas dificultades, pero lo habíamos sacado adelante desde hacer una corte pequeña. Hemos tenido el apoyo de nuestro gobernador, de la alcaldesa provincial, de la alcaldesa de Llarina y diversas autoridades también. En la mesa de honor se contó con la distinguida presencia de importantes figuras del ámbito judicial y regional, incluyendo al consejero del Poder Judicial, quien asistió en representación del presidente del Poder Judicial del Perú, el doctor Javier Arevalo Vela. También estuvo presente el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay. Asimismo, en la ceremonia participó el doctor Jonathan Basagoya Cárdenas, presidente de la Comisión de Deportes de la Corte de Ucayali e integrante de la Comisión Central de los Juegos Nacionales Judiciales. La doctora Yané Castaña Vázquez, alcaldesa provincial de Coronel Portillo, y la doctora Katherine Rodríguez Ríaz, alcaldesa de Llarina Coche, mostraron su apoyo y colaboración con este evento deportivo de gran magnitud. El doctor Wilson Alejandro Chiu Pardo, juez superior titular de la Unidad de Sanción y Apelación de la Autoridad Nacional de Control, también se hizo presente, sacando la importancia de la ética y la integridad en el deporte. Nosotros tratamos de apoyar como gobierno regional, como las municipalidades, porque son nuestros visitantes que vienen de diferentes regiones del país, y nosotros tenemos que apoyarnos todas las instituciones del Estado, tanto el Poder Judicial, gobierno regional, las municipalidades, para darle la bienvenida a nuestros visitantes que han venido a una de nuestras regiones más jóvenes del Perú, y una de las más prósperas de la selva peruana. Hemos tenido un trabajo importante de coordinación, el doctor Basagoitia es quien ha estado caminando intensamente para poder hacer todas las gestiones, todos los trámites que corresponden para el apoyo entre los gobiernos locales, el gobierno regional también, sumándose al esfuerzo de este evento tan importante para que sea desarrollado con la magnitud que hoy corresponde, y estamos muy contentos porque todas las autoridades nos hemos sumado para que esto se haga realidad. Es importante este evento, cuántas personas han venido, son casi 3.000 personas que vemos aquí en este estadio, las delegaciones de tantas ciudades, de las 35 cortes que hay a nivel nacional. Podemos ver que esto hace que también nuestra economía se dinamice, y acá, los restaurantes, los hoteles, el transporte, todos, todos nos sumamos, porque promovemos nuestra región Ucayali también a nivel nacional. Y la gente allá atrás, ¿cómo está? Ucayali también a nivel nacional. Un grito, un cuarto apocalipsis. Veinticinco años en tu corazón, somos el orgullo amazónico. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! ¡Yoh! ¡Uah! ¡Uah! ¡Ah! 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 ¡Uu! De la selva a la cumbia Que te pone a bailar, que te pone a gozar Regga, 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 regga Te gusta el vasato, te gusta el ayahuasca Te gusta el bachado, te gusta el recé Llega desde el oriente La canción de la abuela De la selva a la cumbia Que te pone a bailar, que te pone a gozar Vas a la otra celda, vas a la otra celda Tomando el vasato, tomando el ayahuasca Nos enlazamos con la corte de Suyana El presidente de dicha corte anunció una excelente noticia La unidad de flagrancia delictiva comenzaría a funcionar en diciembre En el distrito judicial Veamos el informe que nos han compartido El presidente de la corte de Suyana, Pedro Elizana Bobadilla Anunció que en los próximos días se iniciará el proceso de implementación De la unidad de flagrancia delictiva en Suyana Para el primero de diciembre estará funcionando una de las unidades de flagrancia En la ciudad de Suyana Tenemos el local, el cual viene siendo acondicionado También estamos esperando que se nos apruebe la cantidad de juzgados Así como el personal para convocar los concursos pertinentes Y en la fecha que hemos precisado se dará inicio con una de las unidades de flagrancia La autoridad judicial se reunió con los representantes de los operadores de justicia Y los alcaldes de las localidades declaradas en emergencia A fin de conocer sus opiniones tras la publicación del decreto de urgencia Que dispone la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público 2023 Para la implementación de la unidad de flagrancia en el distrito judicial Lizana agregó que se ha autorizado al Poder Judicial La contratación de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes Como es la creación de esta nueva dependencia Por lo que se procederá al alquiler del inmueble Donde confluyen los operadores de justicia para hacer frente a la delincuencia Como la Policía Nacional, Ministerio Público y Defensa Pública La unidad de flagrancia es un módulo que busca resolver de manera inmediata Los procesos judiciales con sentencias en un plazo de 48 horas Evitando los procesos largos y contribuyendo a reducir los niveles de inseguridad Seguimos con la Corte de Suyana Donde el presidente de la Comisión Regional Anticorrupción Pidió trabajar de manera comprometida y con integridad Al personal de esta instancia judicial del norte peruano El titular de la Corte de Suyana Y presidente de la Comisión Regional Anticorrupción Pedro Germán Lizana Bobadilla Pidió a las autoridades actuar de manera comprometida Y con integridad en la lucha contra la corrupción Así lo manifestó durante la intervención de las autoridades de salud Y del gobierno regional En torno a las acciones de prevención del anunciado fenómeno del niño Así como las medidas para prevenir y controlar el dengue en nuestra región La tercera sesión de la Comisión Regional Anticorrupción Decentralizada de Piura se llevó a cabo en el auditorio de la Corte Superior de Justicia De Suyana con la presencia de representantes de las diversas instituciones Que integran la citada comisión Ahora nos conectamos con la Corte Superior del Santa Paul Mesa nos informa que alrededor de 50 jueces de paz Fueron capacitados sobre violencia contra la mujer en dicha corte Adelante Paul con los detalles, te escuchamos La permanente capacitación de los jueces de paz Es una constante en la actual gestión de la Corte Superior de Justicia del Santa Que dirige la doctora María Luisa Apazapanuera Es por ello que sumado a las permanentes capacitaciones virtuales Esta mañana se realizó una capacitación presencial Con la participación de 50 jueces Llegados desde diversos lugares de la jurisdicción El evento organizado por la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz De la Corte del Santa La inauguración estuvo a cargo de la presidenta de la Corte del Santa Quien saludó el esfuerzo y el interés de los jueces de paz Para llegar hasta nuestra sede judicial Pese a lo alejado de sus pueblos Conocemos el sacrificio que han realizado para venir hasta acá Desde sus pueblos, muchos bastante alejados Y es algo que saludo y felicito Sobre todo porque se muestran interesados en afianzar sus conocimientos Para poder ejercer un servicio de administración de justicia de calidad y transparente Sobre todo en casos como el que es materia de esta capacitación Que es el de la violencia contra la mujer y el grupo familiar Destacó Apazapanuera Luego, se realizaron las charlas sobre actuación de los jueces de paz En casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar Y violencia sexual A cargo de la abogada María Luisa Torres Dionisio Y la psicóloga Pamela Serrano Alba Del Servicio de Atención Rural Yana Maya Del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Durante el evento, los jueces de paz pudieron interactuar con las expositoras Y tuvieron la oportunidad de realizar todas las consultas necesarias a los temas expuestos Así como participar activamente a través de dinámicas Desde la Corte Superior de Justicia del Santa, Paul Mesa para Justicia TV Nos enlazamos enseguida con Omar Alejo de la Corte Superior de Puno Omar nos informa que los magistrados del módulo civil corporativo de litigación oral Sostuvieron una reunión de trabajo con el juez supremo Héctor Lama Amore Con la finalidad de agilizar los procesos judiciales en esta jurisdicción Jueces superiores, especializados y administradores de los módulos civiles corporativos de litigación oral De la Corte Superior de Justicia de Puno Sostuvieron una importante reunión de trabajo con el magistrado Héctor Enrique Lama Amore Juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República El titular del Poder Judicial en Puno, Juan Francisco Ticonaura Mencionó que este encuentro se desarrolló en el marco de las actividades previas A cumplirse el tercer aniversario de implementación de la oralidad civil en este distrito judicial Por ello exhortó a los trabajadores a brindar un servicio eficiente a favor de la población Por su parte, el juez supremo indicó que la Corte de Puno Es una de las que tiene bastante carácter como institución Y que sus presidentes supieron dar muestras de su compromiso Por la labor que se les ha encomendado en cada gestión Luego de estas palabras, los jueces superiores Oswaldo Mamani Coaquira Panfilo Monzo Mamani, Edwin Sarmiento Apasa, Javier Caracela Borda y Milagros Núñez Villar Compartieron las experiencias adquiridas tras la implementación de la oralidad civil Resaltando la celeridad en los procesos judiciales Asimismo, los jueces especializados, junto a las administradoras Manifestaron algunas propuestas de mejora para el buen funcionamiento De los módulos civiles corporativos de litigación oral En esta reunión de trabajo, también se tuvo la participación activa Del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Edgar Machaca Ceballos Quien recordó que la implementación de la oralidad civil en el Distrito Judicial de Puno Se dio el 6 de noviembre del año 2020 Desde la Corte Superior de Justicia de Puno Omar Alejo Flores, para Justicia TV Gracias Omar por la comunicación desde Puno Y ahora nos enlazamos con Cintia Salir Rosas de la Corte Superior de la Libertad Quien nos informa sobre la prisión preventiva de tres meses dictada a dos sujetos acusados del delito de tenencia ilegal de armas de fuego Adelante Cintia con el reporte Gracias compañeros de Justicia TV Por tratarse de un caso no complejo, el magistrado del segundo juzgado de investigación preparatoria del porvenir Robert Mendieta Narro, dispuso tres meses de prisión preventiva para dos sujetos que presuntamente portaban un arma de fuego y municiones sin licencia Según lo expresada en audiencia personal policial que realizaba trabajo de rutina en la organización El Alambre Visualizaron a Aaron Horacio Sánchez Rivera y Edinson Ángel Rivas de la Cruz con actitud sospechosa Abordando una unidad de transporte público Ante dicho accionar procedieron a interceptar el vehículo Y tras el registro de pertenencia se les encontró siete municiones y un arma de fuego cargada con una bala a Sánchez Rivera y Rivas de la Cruz Por lo que trasladaron a ambos imputados a la unidad especializada de la Divincri para las diligencias respectivas Luego de revisar detenidamente los 18 elementos de convicción El magistrado Mendieta Narro declaró fundado el pedido de prisión preventiva por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública En la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones Desde la Corte Superior de Justicia La Libertad informó Cintia Celí Rosas para Justicia TV Les contamos que la Corte de Puente Piedra Ventanilla realizó el tercer concurso nacional de buenas prácticas En materia de resoluciones judiciales con enfoque de género Karim Vallejos estuvo ahí y nos tiene todos los detalles Gracias compañera por el pase El día de hoy la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial lanzó El tercer concurso nacional de buenas prácticas convención en resoluciones judiciales Con enfoque de género Justamente estoy con la doctora Estefanía Saldaña Pérez Quien es especialista de esta Comisión del Poder Judicial Quien nos va a detallar un poco más en qué consiste este tercer concurso nacional de buenas prácticas Sí, gracias Bueno, esta es la tercera edición de este concurso nacional de reconocimiento de buenas prácticas En materia de resoluciones judiciales con enfoque de género Tiene como finalidad visibilizar, identificar y también reconocer buenas decisiones judiciales Que han incorporado al enfoque de género como un criterio orientador en el abordaje y en la solución del caso En esta edición, al igual que las dos anteriores, contamos con la Alianza de la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico Que muestra en alguna medida este esfuerzo conjunto de la academia y del sistema de justicia En aras de abordar este tipo de casos Pueden participar jueces y juezas de las diferentes especialidades de la judicatura a nivel nacional Incluso jueces y juezas de la Corte Suprema También pueden participar la academia, organizaciones de la sociedad civil En fin, ahora tenemos dos categorías La primera es de violencia de género Que está orientada a recoger o visibilizar decisiones judiciales emitidas en el abordaje de casos Que se tramitan en el marco de la ley 30364 Tanto en la etapa tutelar como en la etapa penal o de sanción Pero además tenemos la siguiente categoría que es la de igualdad de género Que abre la posibilidad para que los diferentes espacios de la judicatura puedan presentar sus postulaciones Por ejemplo, civil, penal, laboral, constitucional, tributario Es decir, cualquier especialidad que haya incorporado el enfoque de género como un criterio orientador En el abordaje del caso y también en la solución del mismo ¿Desde cuándo ya las personas interesadas pueden postular? Sí, ayer empezamos con el lanzamiento del concurso Pueden postular el cierre de las postulaciones Culmina el 11 de diciembre, lunes 11 a las 12 a medianoche Así que esperamos, les esperamos a todos y todas Para que puedan participar de esta tercera edición de este concurso nacional ¿Quiénes integran a ese jurado calificador de este importante concurso? Ah, sí, tenemos un panel de expertas En la primera etapa tenemos a un comité revisor Formado por un personal técnico Tanto de la Comisión de Justicia de Género Como de la Facultad de Derecho de la Universidad Que nos acompaña en esta edición Y luego en la etapa final tenemos a un panel de expertas De destacadas especialistas en la materia Empezamos con la doctora Elvia Barrios Alvarado Presidenta de la Comisión de Justicia de Género Contamos también con la doctora Violeta Bermúdez Que es académica, una destacada académica Y docente universitaria en la especialidad En la Universidad del Pacífico Y en la Pontificia Universidad Católica del Perú Y asimismo con una experta internacional Rosa Celorio Que trabajó por mucho tiempo como abogada principal En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y es además docente de universidades internacionales ¿Y estas resoluciones que van a hacer Que pueden postular Tienen un periodo de tiempo De cuándo a cuándo se va a hacer? Sí, así es En esta tercera edición vamos a recibir postulaciones Que hayan sido emitidas Desde el 1 de septiembre del año 2021 Al 31 de octubre del año 2023 Con lo cual hay aproximadamente un periodo de dos años Para recibir estas postulaciones Algo importante y es relevante destacar Es que estas decisiones deben haber adquirido La calidad de consentidas Es decir, los casos ya deben haber sido solucionados Y en ninguna oportunidad pueden estar siendo Materia de impugnación o de revisión Esto para no interferir o no vulnerar El principio de imparcialidad de jueces y juezas Los jueces a nivel nacional pueden concursar, ¿verdad? Sí, jueces y juezas a nivel nacional De todas las Cortes Superiores de Justicia Incluida la Corte Suprema Y de todos los niveles de la Judicatura Desde jueces de paz letrados Jueces especializados Jueces superiores Jueces supremos Finalmente, ¿qué se busca con esto? Sí, queremos visibilizar hacia la sociedad Que el Poder Judicial viene contribuyendo De forma significativa a mejorar la justicia Esa es la finalidad de este concurso Que más allá de los reconocimientos Busca mostrar el trabajo que hacen Las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional El esfuerzo de jueces y juezas Que día a día abordan casos Incorporando el enfoque de género Como un criterio orientador en sus decisiones Y actuaciones Hay que desmitificar que esto es una tendencia Una moda Y hay que tener claro Que cuando hablamos de enfoque de género Hablamos de un tema de justicia De una cuestión de derechos Y que es la aspiración que el Poder Judicial tiene Contar con decisiones judiciales Que incorporen esta herramienta de análisis Finalmente, ¿cuál es el premio Que van a llevarse estos jueces, juezas que postulen? Sí, todavía no podemos mencionar el premio Pero en principio habrá un reconocimiento formal A través de una resolución emitida por el Consejo Ejecutivo Del Poder Judicial A los jueces o las juezas ganadoras Y esta resolución va a ser incorporada En su legajo personal Que les podría servir, digamos, en su carrera judicial Muy importante Exacto Sí Un mensaje final Sí, el mensaje final Gracias a todos y todas Les invitamos a participar Queremos que todas las Cortes Superiores de Justicia A nivel nacional se vean representadas Y bien, yo soy segura que en diciembre Tenemos buenas decisiones para mostrar esta otra cara también del Poder Judicial Que tiene denodados esfuerzos por incorporar este enfoque de género en sus actuaciones Y también en sus decisiones Doctora, lo más importante, nos olvidábamos ¿A dónde tienen que hacer llegar su... ¿Qué ficha, la ficha que van a llenar? ¿A dónde tienen que hacer llegar? ¿A un correo, una aplicación? Sí, tenemos un landing, una página web que la podemos compartir en redes también Pero la postulación se envía a un correo Que es concursocjg.gov.p Se envía en formato PDF la ficha de postulación Acompañada de la decisión judicial Que va a ser materia de revisión Ok, doctora, muchísimas gracias Gracias por la información que nos ha brindado Importante concurso que se lanza a nivel nacional Así que ya los magistrados están dados por enterados Con ustedes, compañera, en estudio Y el juez supremo titular decano de la Corte Suprema César San Martín Tomó juramento a la doctora Jacqueline Yalán Leal Como jueza suprema provisional De la quinta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria La magistrada reemplazará en el colegiado hasta el 15 de noviembre A la jueza suprema provisional Jenny Delgado Aibar Quien se encuentra de vacaciones Su designación responde a la necesidad De adoptar las medidas necesarias Para garantizar la continuidad del servicio de justicia Y efectividad de la quinta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria De la Corte Suprema A fin de unificar criterios referidos a asuntos pensionarios La Corte Suprema de la República suscribió el primer acuerdo plenario Entre ellos se encuentra el pago de una bonificación especial Al auxiliar de educación por preparación de clases Así como el incremento remunerativo para aquellos que hayan contribuido al FONAVI Esta sesión estuvo liderada por la jueza suprema Janet Tello Gilardi Fueron ocho temas que trataron durante el primer acuerdo plenario Realizado por la primera y tercera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria De la Corte Suprema A fin de unificar criterios referidos a asuntos pensionarios La sesión estuvo liderada por la jueza suprema Janet Tello Gilardi En el salón de juramentos En nuestras salas vemos el caso de muchas personas en condiciones de vulnerabilidad Que piden sus pensiones Que piden pensiones de invalidez Que tienen dificultades en el cobro de sus remuneraciones De personas cesantes como acabo de mencionar Y por lo tanto hay acuerdos por ejemplo En la percepción de la bonificación por preparación de clases Que alcanzan a docentes tanto en actividad como cesantes Entre los temas que debatieron son El otorgamiento y reintegro de bonificación especial a los profesores y auxiliares en educación Que elaboraron hasta el año 2012 O a los trabajadores de salud pública que trabajan en zonas rurales y urbanos marginales Así como el incremento remunerativo para aquellos que contribuyeron al FONAVI Entre otros Este primer acuerdo de ambas salas Lo hacemos en la mirada de cumplir con el rol que tiene la Corte Suprema De ser corte de precedentes Una corte que establece criterios de aplicación de las normas Que permita la uniformidad de criterios Que permita la seguridad jurídica, la predictibilidad Y también no nos ubique con mucha legitimidad Frente a la comunidad jurídica y a la sociedad en su conjunto Los jueces integrantes de ambos tribunales supremos Que tramitan procesos contenciosos administrativos En materia previsional y de seguridad social Aprobaron 10 acuerdos de manera unánime Los cuales serán aplicados de forma obligatoria por todos los órganos jurisdiccionales Que tengan en su poder materias similares Resaltó la magistrada Hemos establecido los plazos Hemos establecido la fórmula De cómo se va a percibir Cómo va a ser la base de cálculo Hemos resuelto también que Ante determinados beneficios Por ejemplo, la ONP no podría suspender Si es que ya se venía percibiendo Porque no hay justificación A que los montos que la ONP vea Para su continuidad Sean considerados en la fecha actual Sino cuando han sido obtenidos Y así sucesivamente Son 10 acuerdos En 8 temas Muy interesantes Invito a que los revisen Hoy mismo van a estar colgados En la página web del Poder Judicial Y vamos a tratar de difundirlo Lo más que podamos También a través de Justicia TV Y tenemos la siguiente información A través de Justicia TV En tiempo récord El primer juzgado de investigación preparatoria De la unidad de flagrancia De la Corte Superior de Justicia de Lima Dictaminó tres sentencias efectivas Fueron audiencias Que duraron aproximadamente una hora A menos Un harto trabajo que demuestra Una vez más El compromiso y la celeridad Con la que trabaja esta unidad Oscar Enrique Mamani Núñez Recibió una condena De cuatro años de pena privativa De la libertad Por el delito de tenencia ilegal de municiones Al sujeto se le encontraron Cinco granadas Lacrimógenas Del uso manual Exclusivo Para los agentes del orden Por otro lado A Héctor Alfonso Castillo Encarnación Se le dictó Seis meses de prisión preventiva Este veredicto Fue a consecuencia De haberle encontrado Treinta paquetes Con pasta básica de cocaína Y cuarenta y cinco bolsas Que contenían cannabisativa Y a Diego Alexis León Sosa Se le sentenció A dos años y un mes De prisión efectiva Gracias a la terminación Anticipada Esto Tras haberse hallado culpable Del delito de hurto Agravado El hombre Le arrebató el celular A una mujer Que se trasladaba Por el distrito del RIMAC En transporte público La unidad de flagrancia De Lima Continúa con su labor De manera articulada Con el propósito De brindar Una respuesta inmediata Eficaz Eficiencia Y transparente Frente a hechos Delictivos Y en estos momentos Regresamos a Puente Piedra Ventanilla Con nuestra compañera Karim Vallejos Quien se encuentra Con el titular De dicha corte Erwin García Matallana Con más información Sobre el tercer concurso De buenas prácticas En materia de resoluciones Judiciales Con enfoque de género Adelante Karim Gracias compañera Por el paso Efectivamente Desde la Corte Superior De Justicia De Puente Piedra Ventanilla Donde se ha lanzado El día de hoy La tercera edición Del concurso Nacional de buenas prácticas Convención En resoluciones Judiciales Con enfoque de género Justamente Me acompaña El presidente De la Corte Superior De Justicia De Puente Piedra Ventanilla El doctor Erwin García Matallana Doctor Se ha lanzado Desde aquí Desde su jurisdicción Este importante concurso A nivel nacional Si Es muy importante Que sepan Los usuarios De esta localidad Que la Corte Superior De Justicia De Puente Piedra Ventanilla Es una corte Predispuesta Proactiva En estas iniciativas Formuladas Por el Consejo Ejecutivo Del Poder Judicial Y los órganos Especiales Que más que En esta ocasión Es Lanzar Desde esta sede Este lugar Del país De Lima Que forma parte Del Lima Y parte del Callao Un concurso Piloto De Buenas Prácticas Que se inicia Para este periodo 2023 Un tercer concurso De Buenas Prácticas Sobre resoluciones judiciales Con enfoque de género Y la concurrencia De los magistrados Implica El compromiso Y la predisposición En querer Participar En la difusión Y el abordaje Para enfrentar Las desigualdades La discriminación La violencia Contra las mujeres Y aplicar Su experiencia En los principios De justicia De género ¿Ya? Justamente ¿Cómo están trabajando Los magistrados En esta jurisdicción? Las resoluciones Que están emitiendo En este caso En temas de Violencia familiar Violencia de género Bien Bueno Nosotros somos Una de las pocas cortes Que tiene El sistema ENEC Sistema ENEC Prevención Sistema ENEC Sanción En ambos El trabajo Y la carga Es alta En el sistema En el sistema ENEC Prevención Son órganos jurisdiccionales De turno permanente Prácticamente Las 24 horas del día No hay sábado No hay domingo No hay feriado Largo Ellos El plazo Es de 24 horas Y acá En esta corte Se viene cumpliendo El esfuerzo De los trabajadores Y De sus magistrados En el sistema Es Sanción De violencia Tenemos Órganos Jurisdiccionales En investigación Preparatoria En juzgamiento Y a su vez Estos órganos Jurisdiccionales Que hacen juzgamiento Forman parte De un jugado penal Colegiado conformado Aprovecho la oportunidad Para agradecer La decisión Del consejo ejecutivo La secretaría Técnica La doctora Elvia Barrios Que se ha dispuesto Desde ayer La creación De un jugado penal Colegiado Transitario De por lo menos En los meses De noviembre Diciembre Con lo cual Evitará Que el agendamiento De juzgamientos Se estén Sean programados Para el 2025 Vamos a hacer Un esfuerzo Y estos órganos Este órgano Jurisdiccional Nuevo Va a evitar Que Esa carga Se Prolongue Más adelante Y más bien Sea resuelta En estos dos meses Se viene trabajando Entonces Se viene trabajando Ya juramentaron La resolución Ha salido El mismo Martes Ayer Se ha estado Trabajando Buscando Los juzgados El área Informática El área Incluso también De Lima Hemos trabajado Y ahorita Los jueces Ya están Asumiendo Sus funciones Un mensaje Final Doctor Un mensaje Final Lo que quiero Decir Que En esta etapa Post pandemia Venimos afrontando Diversos tipos De Problemáticas Las cuales Venimos Resolviendo En materia De La labor Jurisional La presencialidad Estamos Ya Dando Todos Los Caminos Para llegar A las audiencias Incluso presenciales Todavía No hay una orden Obligatoria Pero sin embargo Existe toda La iniciativa Por parte De los jueces Y de nosotros Como gestión De darle Las facilidades Para que Esto sea Se concrete Y se cumplan Los principios De inmediación Concentración En el caso De todo tipo De procesos No solamente Los penales Laborales Y civil Siempre a favor De los litigantes Doctor Muchísimas Muchísimas gracias Exactamente Todo ello Es a favor De los usuarios De los distritos De Ventanilla Mi Perú Puente Piedra Santa Rosa Y Ancón Han sido las palabras Del presidente De la Corte Superior De Justicia De Puente Piedra Ventanilla Adelante Compañera En Estudios Gracias Karim Por el enlace Y gracias también A ustedes Por acompañarnos En esta nueva edición De Justicia TV Noticias Como siempre A las 9 de la noche A través de los canales 13.2 De Señal Abierta 55 de Claro Y 551 De Movistar TV También por las redes sociales Del Poder Judicial Y en simultáneo Por la Agencia De Noticias Andina Además por nuestros Ocho canales Regionales Aliados Ahora los dejamos Con imágenes De la variada Y exquisita Gastronomía Peruana Que conquista Al mundo Conmigo será Hasta el día De mañana Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!